Buenas noches, soy su querido Robotman Bot. Con el Spider-Man No Way Toby y Spider-Man Into the Tobyverse a la vuelta de la esquina, se nos vienen un montón de arácnidos de otros universos, inclusive con el Spider-Man de los memes confirmado apareciendo en la espectacular animación. Ahora cabe preguntar, ¿cuántos de los Spider-Man de todos los tiempos podrían aparecer en estos eventos? Para esto me puse a investigar hasta los albores del tiempo y me encontré con el primer live-action del humilde superhéroe The Amazing Spider-Man de 1977, el cual se compone de 13 capítulos y una película. Así es, están a punto de presenciar el momento histórico de la primera película de Spider-Man. Prepárense para reír de las limitaciones de la época y efectos del Chavo del Ocho, aunque también hay increíbles proezas como Spider-Man en primera persona. ¿Pero qué? ¿Cómo lo hicieron? Pues quédense para averiguarlo. ¡Y empecemos de una vez! Todo comienza con la primera película de Spider-Man, que también funciona a modo de episodio piloto de la serie. Conocemos al Peter Parker de este universo, quien es bastante parecido a su versión noventera. ¡Mamadísima! Solo que con el cabello un poco más abultado. Coincidencia, yo no lo creo. Como siempre, el muchacho está sobreviviendo vendiendo fotos al señor Jameson, quien sigue tan tacaño como siempre. Hasta que justo en ese momento, en la Smart TV de la época, muestran una curiosa noticia. Una misteriosa organización está controlando mentalmente ciudadanos para perpetrar cochinos crímenes. Estos malvados comunican por las noticias su ultimátum. Si no le depositan la estratosférica suma de 50 millones de dólares, estos harán que 10 de estos ciudadanos controlados desaparezcan. Nuestro héroe, en vez de preocuparse por el bienestar de la ciudad, intenta sacarle provecho yendo a investigar el caso para que Jameson le pague por una jugosa noticia. No sin antes terminar sus deberes como estudiante y científico, mientras investiga la radiación con una muy maltrecha máquina, tan precaria que no tiene el dinero suficiente como para pagarle al mensajero que le trae las partes de repuesto. El mismísimo Don Ramón. Ya empezamos con el chistecito de que Peter no tiene para llegar a fin de vez. A pesar de ser un genio, el muchacho sigue con el experimento de todos modos, en el cual se cuela una araña para luego picarlo, con el actor reaccionando de manera demasiado calmada. De hecho descubrimos que Peter está operado de los nervios cuando es perseguido por un misterioso auto y tiene que pegarse a la pared por su vida, descubriendo sus nuevos poderes, sin mucha emoción por parte del muchacho, para luego empezar a practicar sus poderes sobre los mejores JPG de la época. Por fin nuestro héroe se encuentra con el primer malhechor, deteniéndolo utilizando su mejor superpoder, aprendido viendo Dora la Exploradora. ¡Oh, rayos! La noticia del hombre pegado a la pared se esparce por la ciudad, llegando a los oídos de Jameson, ordenando a Peter tomar fotos del arácnido. Ni tonto ni perezoso, Peter se va a tomar unas buenas selfies, cuando por azares del destino se ve involucrado en el caso principal de la película, los controlamentes, cuando encuentra durmiendo en un auto recién chocado a uno de los primeros ciudadanos controlados que fueron utilizados para cometer dichos crímenes. La víctima se llamaba Noam Taylor, quien coincidentemente tiene una hija bien guapa llamada Judy Taylor, quien se hace bien reamigui de Peter rápidamente. Empezó la telenovela, empezó la telenovela tan rápido que van juntos a ver a su papi al hospital. Aquí descubrimos que el pobre hombre está siendo controlado por un pin, enganchado a su chaqueta, el cual emite señales de microondas, la cual le da órdenes a su cerebro. Estas vienen de una computadora central, programada por ahora por un misterioso villano. Vemos al malhechor en acción, escribiendo la línea de código que ordena al señor Taylor saltar por la ventana, literalmente, para que no revele nada de lo que ha sucedido a la policía. Con desesperación, su hija lo ve realizando la peligrosa acción, desatando su desgarradora preocupación. Pero qué emoción, son tal para cual con Peter. Por suerte Pedro estaba para salvar el día, pero en lugar de devolverlo a su habitación, lo lleva al techo, después de una escena random con Peter utilizando sus nuevos disparadores de telaraña. ¡Wiii! Pobre árbol. Peter por fin da con el villano de la movie, Mr. Byron, quien es dueño de una secta, donde te enseñan que no eres feliz y la única manera de ser feliz es entregarle su libre albedrío, con videos, lava cerebros y todo incluido. Luego de su sesión espiritual, el muchacho va a investigar sus instalaciones como el Hombre Araña, donde por primera vez vemos una pelea luego de casi una hora de película. Con toda la información en la mano, el muchacho va a entrevistar a Byron para conseguir más información incriminatoria en su contra. Con el villano dándose cuenta, entregándole a nuestro héroe un pin como miembro honorario, el cual será posteriormente programado por el mismísimo Byron, convirtiendo a Peter en uno de esos 10 ciudadanos controlados que desaparecerán el día de mañana, ordenándole que salte del mismísimo Empire State. Cuando este está a punto de saltar, un gancho de la reja le arrebata el pin por pura suerte, pero se le entierra en el corazón. Pero qué peligroso. Con esto Peter se da cuenta que el pin es la clave, descubriendo que las ondas eran transmitidas desde las antenas parabólicas encima del edificio de Byron, desplomándolas con su poderosa telaraña. Esto ocasiona un cortocircuito en la base de operaciones de Byron, dejándolo a él mismo en estado catatónico, disponible para el control mental. Peter se aprovecha de esto, ordenándole que se entregue a las autoridades. Para finalizar, nuestro héroe se queda con la chica y con los dolarucos, ya que por fin Jameson le acepta las fotos del arácnido. Así termina su primera película. Pero el éxito de esta cinta lo haría obtener su propia serie dos años después, en 1979, la cual comienza con el capítulo llamado El Polvo Fatal. Peter y sus compañeros científicos se encuentran discutiendo con su profesor, ya que quiere empezar a hacer pruebas con plutonio en la mismísima universidad. Los compañeros de Peter quieren probar qué tan peligroso es trabajar con plutonio, por lo que confeccionan una bomba utilizándolo. Eh, ya bueno, de este experimento se entera Mr. White, un gran karateka, quien busca robarse el dispositivo para luego venderlo al mejor postor. Mmm, contratar científicos expertos en el tema para realizar un mejor trabajo, no, no, no. Mejor robémoselo a estudiantes principiantes. Peter va con Jameson para intentar publicar un artículo sobre lo dañino que es el plutonio, pero Jameson lo manda a la mierda. Al mismo tiempo que llega el nuevo interés romántico de Peter, la señorita Hoffman, uuuh. Una investigadora muy aguerrida y vivaz, procedente de un diario de la capital, quien ha venido en busca de la noticia del hombre araña, sabiendo que Peter es el único que lo conoce, se convertirá en su compañera hasta que se encuentre con el arácnido gracias al muchacho. Mr. White se roba la pelota explosiva a pesar de que Spidey hace todo lo posible para detenerlo, mientras se enfrenta al nuevo subjefe del episodio, salvándose de caer con su nueva técnica, la red de circo. Peter, que más que periodista, ahora parece todo un Batman, descubre que Mr. White se fue a Los Ángeles con el dispositivo para hacerlo detonar en una cumbre donde asistirá el mismísimo presidente. Peter, situación económica frágil, Parker, le comenta al nuevo actor que interpreta a Jameson que no tiene ni para mañana, pero que si le auspicia el viajecito a Los Ángeles le tendrá la tremenda noticia sobre Mr. White. Jameson acepta y él, Peter y Hoffman se van de vacaciones a Los Ángeles, a lo más capítulo de Chavo en Acapulco. Estas vacaciones servirán de excusa para que ambos tortolitos se vayan acercando de a poquito coqueteando de que si Peter es o no el Hombre Araña ya que Hoffman sospecha sospechosamente de nuestro héroe hasta que es secuestrada por el maligno Karateka usándola como carnada para que Spider-Man venga a rescatarla para destruirlo de una vez por todas. En su expedición Spider-Man tiene que atravesar el lejano oeste luchando contra distintos enemigos a lo Wild Wild West. Luego su viaje continúa en la azotea del edificio de White combatiendo con el mismísimo Liu Kang. Cuando Mr. White se disponía a ir al evento del presidente Spider-Man se cuelga de su propio helicóptero para seguirlo sigilosamente. ¡Oh por Dios! ¿El actor de verdad va colgado? Pero mira el tamaño de esos accidentes laborales utiliza el helicóptero como un taxi aterrizando justo en la azotea de donde se encontraba el presidente lugar en donde se encuentra el dispositivo nuclear el cual desactiva exitosamente el arácnido salvando el día. Al final de nuestra historia Hoffman le dice por última vez a Peter que no descansará hasta que tenga las pruebas para desenmascararlo a lo que Peter responde ¿Por qué cree ella que es el hombre araña? Si nunca lo ha visto en ropa ajustada ella responde a esto toda coqueta comentando que espera verlo con ropa ajustada algún día. Eso es remojar doble Peter. Nos saltamos al episodio número 5 La noche de los clones Peter investiga un nuevo descubrimiento del laboratorio de genética ya que ahora se pueden clonar seres vivos. El Dr. Cloner realiza un experimento en vivo clonando a una ranita solo con una gota de su plasma creciendo en el mismísimo instante hasta ahora todo bien pero existen algunos científicos que están en contra de sus investigaciones sobre todo porque tienen la ligera sospecha de que el profesor está clonando humanos para evitar que su secreto se descubra se deshará de aquellos colegas ocasionando ciertos incidentes aparentemente accidentales en el ascensor nada hacía presagiar que no era el Dr. Cloner quien estaba tras estos altercados bueno no al menos técnicamente su clon era el malvado tras esto el clon del profesor había heredado todos los deseos reprimidos de venganza del original el Doc al darse cuenta de esto decide deshacerse de su clon inyectando el chiquito Lina a la vena pero su clon es más poderoso y es el original en su lugar quien es anestesiado como siempre nuestro perspicaz Peter se da cuenta que el profesor no es el profesor por dios como odio este tipo de capítulos son un enredo total mejor le llamaremos el evil clon el evil clon empieza a hacer sus fechorías eliminando otros de sus colegas y consiguiendo fondos para su investigación de manera fraudulenta aunque Peter intentará detener cada uno de sus planes harto de esto el malvado clon se apodera de una gota del ADN del mismísimo Peter para saber su verdadera identidad clonándolo oh eso es bastante ingenioso no puedo burlarme aprovechando que ya tenía a Peter en paños menores le ordena que le robe su traje de repuesto al original para convertirse el también en Spiderman para eliminar al original oh si así es amigos míos tenemos por primera vez el meme en modo live action una batalla épica y legendaria que quedará escrita en la historia por azares del destino el clon de Spiderman calcula mal la caída electrocutándose en un panel de alta tensión evaporándose pero la comedia no pararía ahí no 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 ya que el epic clon empieza a debilitarse por el envejecimiento prematuro que sufren los clonados transformándose en abuelo de manera muy muy jajaja pero que es esa aberración contra natura préstenme la máscara para halloween hablando de halloween en el décimo episodio peter tendrá que pelear contra fantasmas jameson nuevamente lo tiene de recadero y lo envía a una casa encantada en esta habita la señora lisa una mujer recién viuda cuyo difunto marido está encantando la casa con los mejores efectos de la época como luces que se mueven o ruidos grabados al muy estilo del chavo del ocho en el capítulo de la bruja a alguien más le dio genuino miedo a aquel especial cuando eran peques porque a mí sí fuera de bromas estos literalmente eran trucos baratos orquestados por el malvado del episodio el doctor polaris experto para psicólogo quien quiere quedarse con la propiedad acusando que el espíritu de su marido quiere venderla al mejor postor y no entregarla a beneficencia como su marido había dicho mientras aún estaba vivo aquí empezará una batalla de ingenios entre peter y polaris con nuestro héroe utilizando el poder de la ciencia para desmontar cada uno de esos falsos momentos fantasmales mientras que polanski ideará eventos cada vez más convincentes haciendo dudar hasta el mismísimo peter ya muy entrado el episodio aparece nuevamente el hombre araña luchando contra un oso se preguntarán pero ¿qué pasó aquí? ¿acaso los escritores se están quedando sin ideas? pues sí muy probablemente pero además el doctor polanski ha decidido traer animales salvajes a la mansión ya que ellos pueden sentir apariciones con su sexto sentido como cabía sospechar sus planes eran otros iba a marear a la pobre lisa con un químico en su cafecito esto hará que esté mucho más susceptible a cualquier aparición fantasmal esta vez incluyendo a la voz de su marido que es transmitida hacia ella por altoparlantes quien le dice que entregue la casa y vaya al patio a verlo donde la esperarían estas bestias salvajes con león incluido por suerte estaba nuestro héroe para defenderla aunque esta vez estaba equipado con su fiel látigo Spidey por fin pone en evidencia al profesor polanski enviándolo a mejor vida en la cárcel Lisa se siente muy tonta por haber creído en esas cosas pero el sabio Spidey le dice que no fue tonta sino que necesitaba creer pero que bonito con estas bellas palabras de aliento Lisa decide viajar por el mundo para pensar y reflexionar dejando su hogar a beneficencia tal como siempre lo quiso el amor de su vida llegamos al episodio conocido como Wolfpack en este los amigos científicos de Peter son protagonistas nuevamente quienes trabajan jornada completa creando nuevos químicos que le sean de utilidad a sus auspiciadores como en este caso el señor George Hanson quien ha ido de imprevisto al laboratorio a ver los avances de sus inversiones amenazando a los muchachos que si no cumplen con sus cuotas sus metas los dejará de vallitas en la calle en su desesperación los estudiantes le muestran un químico de prueba que podría ayudar a controlar a las personas por accidente mientras lo mezclaban la sustancia explota invadiendo todo el sector de los alumnos con esto los muchachos son afectados por su propio químico controla mentes con Hanson dándose cuenta de esto rápidamente ordenándole a los estudiantes que solo recordarán la fórmula mientras trabajen para él de pasito los utilizará para realizar crímenes como robar bancos es idea mía o al parecer están reciclando la trama de la película así es de hecho al final del episodio Spider-Man utiliza el propio químico controla mentes para controlar la mente de George y así este confiese todo a la policía guionistas vagos llegamos por fin a la última historia de Spider-Man la cual también podría considerarse su última película ya que dura dos episodios y termina en grande con Spider-Man haciéndose internacional viajando a la mismísima China como todo un agente secreto un ministro de aquel lejano país el señor Min viene a visitar a su viejo amigo Jonah Jameson para preguntarle cómo está él su familia y obviamente para pedirle un favor un clásico le pide a Jameson que busque a tres ex soldados estadounidenses quienes fueron sus amigos durante 1945 mientras él era un agente secreto chino Mint había sido acusado de un crimen que no cometió ponerle fin a la vida de un profesor de su país los únicos testigos que pueden salvarle el cuello son estos tres ex soldados Jameson se pone a trabajar mandando a Peter a hacer la investigación por él con una pura foto Peter va a preguntarle a uno de los tenientes si tiene información de aquellos cadetes a lo que este dice que chi vaya eso fue rápido cuando va a entregarle la información a Mint Peter conoce a su nuevo interés amoroso la sobrina del señor Mint Emily pero cuantas van ya decidese por favor galán setentero justo cuando el romance iba viento en popa Peter siente con su siniestro sentido arácnido que unos malhechores han entrado al departamento del señor Mint con intenciones de liquidarlo por ser un agente secreto de China pero velozmente salta por la ventana para vestirse de superhéroe y salvar el día de los malhechores pero a los ojos de Emily el amigo Pedro queda como todo un cobarde ya que los dejó botados ante el peligro inminente perdiendo el amor de su casi novia eternamente Peter no puede contarle que es el hombre araña así que tiene que tragarse su orgullo y quedar de cobarde por el bien mayor ven que no era tan difícil no haga promesas que no va a cumplir esas son las mejores Peter encuentra a uno de los ex soldados el señor Fleming quien está dispuesto a ir a China a declarar a favor del señor Min lamentablemente luego del incidente Min cayó al hospital ya que tanto ajetreo fue demasiado para su corazoncito y está todo malito en su habitación en su lecho de enfermo le pide a su sobrina que perdone a Peter y que trabajen juntos para probar su inocencia así se lo promete Emily viajando a China junto a Peter y al testigo Fleming a estas alturas quedan como 45 minutos de película pero gran parte de este tiempo es con nuestros héroes como turistas convirtiéndose por varios minutos en un video de Luisito Comunica nuevamente creo que se me está olvidando que esta es una serie de Spider-Man por suerte vuelven los malhechores y esto se transforma en una película de acción a lo Kung Pao lamentablemente inclusive con sus ocho patas Peter no puede manejar a tanto doble de acción por lo que termina sucumbiendo ante un dardo envenenado por culpa de este por primera vez nuestro héroe es derrotado Emily lleva urgentemente a Spidey con su amigo a cupunturista para que le extraiga todo el mal que le ha acontecido pero para este procedimiento es preciso desenmascararlo con esto queda expuesta a la verdadera identidad de Peter con Emily sintiéndose arrepentida de todas las cosas feas que le dijo con esto renace el amor dándole fuerzas suficientes a Parker para acabar con su misión de una vez por todas los malvados agentes que habían intentado liquidar al señor Min han seguido a los amigos de Peter a China que han capturado al testigo para que este no pueda declarar a favor de Min Spiderman debe ir a rescatarlo por el poder del amor luego del rescate toda esta historia ha terminado pero no sin antes poner una bella conclusión a esta bella telenovela luego del rescate toda esta historia ha terminado pero no sin antes poner una bella conclusión a esta hermosa y repentina telenovela con por fin Pedrito consiguiendo novia sellando su relación con un tierno beso con Peter prometiendo que volverá a Hong Kong ya que ahora tiene una razón para hacerlo no sé yo no le creería mucho si fuese tú Emily ya que el picarón ha tenido un interés romántico distinto en cada episodio así termina así termina la serie del por lejos el Peter más galán de todos los Parker ojalá aparezca en el Spider-Verse a dar clases de conquista las necesito si te ha gustado si te ha gustado este video bastante random celebrando el Spider-Verse y quieres ver más series live action relacionadas con el mundo de la animación como Hulk por ejemplo deja tu like y suscríbete con campanita y todo para que sepas cuando suba el siguiente video sígueme en redes sociales abajo en descripción y en el comentario fijado sobre todo en el tweak donde vemos monitos no aptos para YouTube muchas gracias por ver hasta el final y me despido adiós